La verdad me emociona mucho poder atestiguar y sobre todo entregar hoy formalmente esta nueva terminal aérea del puerto de Acapulco. Hemos venido modernizando la infraestructura aeroportuaria como esta que hoy ponemos formalmente en operación. Esta terminal tiene mejor funcionalidad que la anterior. La base principal de la economía aquí es el turismo y una cara nueva pues siempre ayuda. Hay mil o casi mil, poco más de 950 nuevos destinos que en estos últimos cinco años y medio existen entre México, entre distintos destinos del propio México y con otras partes del mundo. Somos cinco amigas de secundaria y nos venimos a dar una vuelta a Acapulco. El viajar en avión es una de las cosas más cómodas y prácticas. Un aeropuerto nuevo como este, funcional, cómodo, va a hacer que la gente vuelva a Acapulco. Este nuevo aeropuerto que hoy estamos entregando formalmente, sin duda, por aparte de estos destinos que se conectarán a través del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que más me gustó fueron las instalaciones, es un cambio muy notable. Este nuevo aeropuerto va a atraer a los inversionistas, va a atraer a nuevos empresarios a invertir aquí en el puerto. Nuevas instalaciones de primer nivel. Una nación es la suma de esfuerzos de varias generaciones. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. Aplausos.